Bienvenidas y bienvenidos a Toomer Day de Tukal Dungeon, Drams en español, soy Alec y hoy os traigo la segunda parte de cómo dirigir one shot, cómo hacer one shot, bla bla. En este caso veremos cómo hacer un one shot de terror en Dragones Mazmorras, ¿vale? Voy con la misma camiseta porque es al mismo día porque la acabo de grabar después de la anterior, así que eso. Entonces, esta vez va a ser un poco distinto, ¿vale? Vamos a ver esta, en la anterior vimos cómo hacer un one shot, que para mí es redondo, de escapar, de algún combate por aquí, por allá, tal, pero ahora vamos a ver una cosa muy distinta, que es el terror, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer terror en Dungeon and Dragons? A ver, primero de todo lo que tenemos que saber es que Dragones Mazmorras no es un juego que esté pensado para hacer terror. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen muchas herramientas y en el juego, como que todas las mecánicas giran en torno a que, frente a un problema, ya sea un monstruo o lo que sea, desembainan su espada, saquen sus hechizos y le partan la puta boca. Cosa que, por ejemplo, en los juegos de la llamada de Cthulhu, etc., cuando sale un monstruo, hay veces que toca correr, porque como te pide el monstruo ya puedes tener tu pistola, pero es que como te pide el monstruo te va a matar, y no de manera bonita. Pero Dungeons and Dragons estos no están así, porque tienen un rollo más de aventura épica, de fantasía, tal, ¿no? Entonces, al ser otro rollo, el terror se tiene que enfocar de manera distinta, que esto se puede aplicar a cualquier otro juego. Si quieres jugar llamada de Cthulhu o lo que sea y quieres aplicar estos conceptos, también sirve, lo que pasa es que además será más efectivo a la hora de luchar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. En este caso, como ejemplo, voy a coger el libro del cuervo, ¿vale? Este libro, bueno, esta aventura de Candle King Mysteries, ¿vale? Como la anterior. Vale, vamos a ver. Esta aventura, ¿qué nos propone? Pues mira, nos propone que, bueno, los jugadores encuentran, vamos a ir rápidos, un mapa del tesoro, ¿vale? Este mapa. Entonces, ellos, pues, saben que tienen que ir primero a Witchway, que es este pueblo de aquí, luego van por aquí, van por aquí, van por aquí, y llegan hasta su objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, este mapa del tesoro, aquí, a ver, al ser un one shot, el problema de este que yo vi, que a mí esta me duró dos sesiones, es que la parte del camino es muy larga. Entonces, yo lo que haría, o lo que hice, fue lo siguiente. A ver, en esta aventura hay una cosa, que es que hay un cuervo, ¿vale? Que les da el libro a los jugadores y tal, pero supuestamente el cuervo es el espíritu de una niña que murió en el sitio donde van a ir, y está el espíritu metido en el cuervo. Lo que pasa es que los jugadores no tienen manera de saber que eso es así porque es un puto cuervo, ¿vale? Entonces, esto, Lynx, en su partida, en su, bueno, en esta en concreto, hizo unos cuantos ajustes y yo cogí uno de ellos y lo adapté a la mía, ¿vale? Entonces, primero de todo, esto es, ¿no? Tú les prometes a los jugadores que va a haber un tesoro, ¿no? Y dices, mira, el tesoro está aquí. Tienes este mapa y te dicen las direcciones. Entonces, los jugadores van a ir en plan, tal. Entonces, en esta aventura, por ejemplo, yo a lo mejor acortaría el camino y pondría que sería Witchway, el bosque, el puente y luego ya la mansión, ¿vale? En plan, si queréis que sea, pues, exploración y tal, pues yo creo que va a perder un poco la atmósfera, ¿vale? Pero bueno, esta es mi opinión y así es como os voy a decir, como lo dirí yo y cuáles son las cosas que yo creo que son clave para hacer una partida de terror. Primero de todo, el pueblo este. El pueblo este que llega es un pueblo abandonado, ¿vale? Y lo único que encuentran es que está abarrotado de cerdos, ¿no? Que parece ser que alguien tiene una granja de cerdos y al haber desaparecido todo el mundo, pues los cerdos han seguido reproduciendo y tal. Entonces hay bastantes cerdos por ahí. Entonces yo introducí aquí una idea y eran los cuervos. Los jugadores se iban andando por el pueblo. El pueblo estaba deshabitado y iban viendo qué podía ser lo que había pasado. Y lo que vieron es que cada vez que se adentraban más en el pueblo, unos cuervos les seguían muy de cerca. Se paraban cerca de ellos, se los quedaban mirando como si estuvieran esperando a que algo pasara. Esto mete tensión en los jugadores, ¿vale? Si hay una cosa. En este caso, pájaros. Saben que no les van a hacer daño los pájaros. Bueno, tampoco lo tienen tan claro, pero saben que los pájaros están ahí, los están mirando y están esperando algo o algo va a pasar. Porque no es normal. Todos los pájaros, como que hay muchos, están todos parados y cuando se mueven, vuelan y se ponen cerca de ellos. Entonces los jugadores empiezan a ponerse tensos, en plan, ¿qué está pasando? Luego, pues se come acá en el cementerio, pues había tumbas cavadas y cosas. Y si los jugadores decían adentrarse un poco del cementerio, lo que hice fuera que en una de las tumbas había, bueno, sonaba la típica campanita para esto que se hacía para, bueno, si la gente la enterraron viva sin querer, pues que tocara la campanita y fuera como, oye, que estoy vivo, ¿no? Porque si no, luego se abría el ataúd y estaba lleno de arañazos. Entonces, pues, que todo el cementerio empiece a tocar las campanitas son cosas que no son de combate. Pero los jugadores, cuando vieron que todo el cementerio empezó a tocar la campanita, salieron por patas. Entonces, aquí lo importante es que va a ser un poco, en lo que es el coreo, ¿no? El núcleo, lo más importante de una aventura de terror, un one shot en este caso. No desveles nada hasta el combate. Y cuando llegue el combate, ahí se acaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el único terror que puedes generar en la base de mazmorras que funcione bien es el terror en el que los jugadores no saben a qué se están enfrentando, no saben qué es lo que les puede pasar y desconfían de todo. Entonces, eso es lo que yo creo que es como la clave para hacer una aventura de terror. Entonces, ¿cómo lo dice aquí? Con cosas que les habría preguntas que les hacía tener miedo. ¿Por qué los cuervos nos están siguiendo? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa con los cuervos? Esto es los cerdos, porque los cerdos me están como devorando un cuerpo de alguien, las campanas sonando en el cementerio. ¿Qué está pasando? Entonces ya se van asustados. Después de eso fueron hasta el bosque, llegaron por aquí, pasaron por el bosque. Y en el bosque les dije que había una niebla súper súper densa, y mientras acampaban ahí, que ya estaban un poco nerviosos por el tema de lo que había pasado en el pueblo, y los cuervos seguían posándose en los árboles y los escuchaban. Aire acondicionado, por favor, que hace mucho calor. Y entonces ahí introducí a lo que sería el cuervo que tiene espíritu la niña, pero no es un cuervo, es la niña. Todo el mundo sabe que los niños, en las historias de terror, los niños dan mucho miedo, ¿vale? Por lo que sea, un niño medio de un pasillo, te acojonas vivo. En este caso una niña, que se encuentra en el bosque. Y la niña dice que se ha perdido, que ella venía, o sea, vive en una casa, que es donde van ellos, los más que ellos aún no saben qué es esa casa. Dice, yo vivo ahí y tal, y me he perdido, estaba jugando. Y entonces se dice que la niña como que hablaba con los cuervos, ¿no? Así mantenía un poco la idea de la niña tener algún tipo de conexión con los cuervos. Decía, ¿cómo? Sí, tal. Entonces ya empieza, o sea, la niña, no tienes que hacerla suficientemente, tienes que que haga cosas creepy, pero no suficiente como para que la quieran matar. Es decir, eso, la niña hablaba con los cuervos y decía, ah, sí, tal, tranquilos, no pasa nada, nos están cuidando. Como les das, les haces que relajen, ¿no? Les das como una pequeña explicación a los cuervos, ¿no? Los que nos están vigilando, nos están cuidando, tal, 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 tal. Entonces, obviamente los jugadores van a desconfiar de la niña desde minuto uno, pero con que uno te siga el juego, a mí me pasó, uno de ellos fue como, ah, chicos, que es una niña, tal, no sé qué. Entonces, bueno, los otros realmente desconfiaban de ella y querían matarla o largarla o lo que sea. No hay otro, no podemos dejar que la niña sola y tal. Entonces la niña les dijo, bueno, os puedo llevar hasta mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, pues, venga, pues vamos a tu casa. Pasaron por el puente y en el puente hizo un encuentro que simplemente era que el último que pasara por el puente vería a un cuervo muy deforme, muy, 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 muy desagradable a la vista que se pararía ahí enfrente de él y la haría, ah, como la carazanaría. Entonces dirían, hostia, tal, y entonces el cuervo saldría disparado y ese cuervo luego sí que tendría relación con la historia porque luego hay una segunda hermana de una segunda niña de esa casa que era deforme y ahí metemos al cuervo deforme y los jugadores esos que se van a quedar porque el cuervo tiene algo distintivo y luego descubrían que había un personaje que era igual, ¿vale? Vale, entonces ya yo vi el castillo y llegaban a la mansión, ¿vale? Entonces aquí es lo importante, que es a lo que me refiero cuando digo que te esperes hasta el final para que los jugadores tengan miedo de verdad. Los jugadores llegan a esta mansión, ¿vale? Esta mansión está abandonada, pero veis, estaba rotada de cuervos y como vi esta imagen dije, vale, pues los cuervos van a estar todo el rato aquí mirándoles, ¿no? Entonces ellos cuando llegan, ¿vale? Una vez llegan, la niña desaparece. Y ellos se quedan como, ¡guau, la niña, qué hija de puta, ya lo sabía, de cabrón, cómo te has fío de ella, tal! Entonces ellos, cuando lleguen aquí, estarán justo por aquí, yo los puse por aquí más o menos y ven que hay un cementerio. La niña, previamente, les ha dicho varias veces, repetidas veces, y no por nada, que se llama Eluz, ¿no? Eluce, Eluz, como quieras llamarle. Y veremos que si los jugadores se acercan al cementerio, Barombra Antifax, Bronn, Eluz. Y bueno, luego aquí, esta, la han traducido mal, ¿verdad? Esto es de la traducción, se llama Silfino o algo así, la otra hermana, pero Eluz. Y eso, perdida demasiado pronto, así que se entiende que efectivamente la niña era un fantasma. Esto hace que los jugadores ya se caigan en dedos, ¿vale? Esto cuando, si les haces que estén hablando durante mucho rato con alguien y luego descubren que realmente está muerto y que puede ser que haya sido, que se lo han inventado, ahí les emparan hoyas. Y luego, la casa, tenemos otra vez una situación de una mansión, esta sí que yo os recomiendo que la idea de las mansiones de cantar siempre funciona muy bien porque es algo mucho más cercano a nosotros, ¿no? Quizás una mansión extradimensional pues no es tan tal, pero una mansión abandonada en el mundo real existe, ¿no? Entonces, esto nos hace estar un poco más metidos en tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vale, en esta casa hay dos cosas. Hay unos fantasmas, uno tiene mala hostia y te ataca, y otro es un señor que, bueno, si bajas al sótano hay un pozo y se ve que el tío se cayó al pozo, el varón, el señor de la casa, y ahí se mató. Entonces, de vez en cuando, escuchas susurros, sobre todo en el sótano, o sea, cuando bajas al sótano y luego cuando te acercas al pozo, la escuchas dos veces. En una dice, no puedo salir, y en otra dice, Bron, chico, ¿dónde estás? Entonces, bueno, Bron hemos entendido por las lápidas que es el perro. Entonces, bueno, en el sótano tenemos ya cosas chungas. Tenemos un pozo, tenemos alguien que susurra cosas, y ya estamos en plan, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, los jugadores aquí siguen sin saber qué coño está pasando. Entonces, como, vale, ha dicho Bron, vale, sabemos que es el perro, entiendo que este tío debe ser el dueño, será el dueño de la casa, porque era cazador, porque todo esto lo van descubriendo por la casa. Eso es lo interesante, que tienen un misterio, es en plan, ¿qué le pasó a esta familia? Y cuando más vaya avanzando por la casa, más van a ir descubriendo qué es lo que pasó con esta familia, ¿no? Pues él era un cazador, y tenían dos hijas, una era deforme, y la paronesa, ¿no? La mujer de él, la asfixió o la mató. Y entonces, bueno, también si se fijan en las tumbas, la paronesa no está, cosa que abre más preguntas, ¿no? Pero bueno, lo importante de aquí, ¿qué es? Además de los fantasmas, hay unos hombres cuervos, ¿vale? Que son estos de aquí, a ver si encuentro la foto abajo del todo. Estos, ¿vale? Estos cuervos de aquí. Estos hombres cuervos, que se pueden transformar en personas normales también, están por la casa, y esta es como su guarida, ¿vale? Porque estos cuervos son como una especie de grupo que ocultan objetos mágicos a criaturas malignas, así que realmente son buenos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, han visto a unos desconocidos intentando entrar en la casa, y ellos los intentan ahuyentar. ¿Pero cómo? No con combate, asustándoles. Entonces, aquí te ponen, tiras un de seis, ¿no? Entonces puedes decir, pues, lo que pasa, ¿no? Entonces la mayoría son sonidos. Uno es un chile de una puerta, otro es un vaso rompiéndose, otro es un grito de un tío, otro es un cerdo chillando, otro es alguien arrastrando lo que parece ser un cadáver, porque es como el freno, freno, en el piso justo de arriba donde estén, tal. Entonces, estos son los cuervos que pueden imitar sonidos y están colocados por la casa. Entonces lo interesante aquí es que va a haber un momento, un poco rollo Scooby-Doo, en el que los jugadores estarán en el piso de arriba y escucharán un cerdo chillando a la cocina, bajarán corriendo a la cocina y no habrá nada. Entonces los jugadores cada vez estarán en un momento más de tensión. Y cuando se rompa esa tensión, yo lo que os recomiendo es, si llegan al piso de arriba y luchan contra el fantasma, bueno, pues habrá lucho contra el fantasma, y ahí ya os digo 100% que la tensión se va, o sea, la que habías conseguido a base de sustos, 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 y los jugadores no pueden hacer nada más que correr, intentar buscar tal y eso, cuando, si se pelean, va a bajar, porque se habrán peleado, entonces ya una vez se han peleado. Pero tienes una segunda sorpresa, ya tienes a estos personajes, que uno de ellos, yo la hice como una anciana, hice un token como para cada uno, una foto para cada uno, de una manera que era muy vieja, y había un momento en el que ellos llegaban, y creo que era en esta sala de aquí, o en la de abajo, en esta torre medio rota, abrían la puerta y se encontraban a la vieja, mirándoles así. Una vieja en una casa abandonada, en una sala a oscuras, da miedo. Entonces los jugadores ahí ya tienen como tal, entonces ahí sí que ya es el momento en el que realmente se rompe la tensión, primero os tienen miedo la vieja, pero la vieja poco a poco os va diciendo, no os preocupéis, tal, esto que habéis estado viviendo hasta ahora, éramos nosotros, aún así creemos que hay fantasmas en la casa, tal, 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 entonces hablan con ellos, aparecen los otros cuervos que estaban escondidos, y es como, bueno, estamos aquí, porque venimos a... Entonces ahí ya vendría el final de la aventura, que es, queremos una... Estamos intentando ocultar esta cosa, y en este momento no me gusta mucho como está conectado, sí que yo le hice unos cambios, pero bueno, al final después de esto, los jugadores se iban a otra, se metían por una... por uno de los ataúdes, y aparecían en el Shadow Pell, que es el plano este de Arkichungo, donde había, pues, la batalla final, que también se va a decir que es un poco exagerada, ¿vale? Bueno, esta es la tatuilla que decía, pero... aquí, pues, se emplean contra... como 12 goals, dos gárgolas, un white, dos caballos... O sea, bueno, la pelea esta es una idea de olla, no sé a quién se le ocurre a nivel 3 meter todo esto, pero bueno, si quieres que acaben muriendo de manera, pues, súper chunga, pues, vale, pues sí, puedes hacerlo así, y la partida de terror la acabas con una muerte de todos, y bueno, pues mira, queda más de terror, ¿no? Y esto puede funcionar, quiero decir, una partida de terror, si todos mueren al final, pues, ya funciona porque es de terror, y que estén todos muertos, pues, es lo que ya da miedo, ¿no? Pero bueno, la movida es, lo importante de un one shot de terror es, que les pongas en un sitio, un sitio que haya de miedo, una mansión abandonada, yo que sé, dale vueltas a lo que se te pueda ocurrir, cualquier cosa que me haya sido una película de terror, y que pasen, cosas, y tengan encuentros con cosas, que no sean de darse de hostias, sustos, esos sonidos, sobre todo, susurros, que cada vez que ellos interactúen con cosas, pasen otras cosas, y ellos cada vez tengan más miedo, que pase algo con sus sombras, que, cosas, a lo mejor, que, yo que sé, encontrarse cosas, tan absurdas, como a lo mejor, unas sillas, apiladas, en medio de una sala, porque sí, ya puede dar miedo, porque ya desconfías, ¿por qué están apiladas así? ¿qué es esto? ¿qué? O sea, tonterías, pero, cosas que los jugadores dirán, hostia, vale, entonces, realmente de terror, no hay mucho más, yo eso os lo recomiendo, es, pensad un sitio, como por ejemplo, en este caso, la mansión abandonada, pensad una historia de terror, en este caso, el padre, que era cazador, las dos hijas, una deforme, y no la querían sacar, porque tal, 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 y la baronesa, pues, asfixiaba a la hija, entonces están las tumbas de ellos, hay un pequeño misterio, otra vez tenemos la idea del misterio, de qué pasó con los que viven en esta casa, así los mantienes enganchados, para que no salgan corriendo de la casa, y ya está, además que creen que hay un tesoro, así que van a querer estar aquí, ruido, 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 va a subir la tensión, y la rompes, ya sea con un combate, o con alguien que les dé una explicación, en este caso, la idea de los cuervos, esto, a mí me gusta mucho, de que parezca que son malos, y luego son buenos, y al final, puedes meter un combate, y puede ser eso, el combate megachungo, contra el monstruo malísimo, y los mata a todos, o puede ser un combate, que libere la casa de los fantasmas, o X, y ganen, y ya está, pero bueno, ha sido una partida de terror hasta ahora, y realmente poco más, o sea, de terror, tampoco tengo mucha experiencia, pero esta creo que, la quedó muy bien, los jugadores pasaron ahí medito, y yo me lo pasé muy bien, viéndolos pasarlo mal, y bueno, realmente poco más, estos son los pequeños consejos, de cómo dirigir un one shot de terror, en dragones mazmorras, y nada, espero que os haya gustado, espero que, que lo podáis aplicar, y si lo conseguís, y veis que funciona, dejadme en los comentarios, que me gustaría escuchar, la historia, bueno, ya sabéis, lo de siempre, like, suscribiros, compartidlo, seguidme en Instagram, y seguidme en Twitch, muy importante, seguidme en Twitch, para ver los directos, de la campaña, estamos jugando, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.